Buen día, ¿cómo están? Yo me acabo de bañar, estoy aprovechando que estoy sola en la casa para hablar un ratito con ustedes porque les quiero contar que tomo muy en cuenta las sugerencias que me hacen y yo les quiero mostrar todo del Salvador hace 5 años que vivimos acá y nunca me había como animado a empezar a hacer esto en los videos pero ahora que tenemos nuestra casa y todo que ya estamos más establecidos empecé, dije, me animé, lo voy a hacer, vamos y es como que de golpe quiero mostrar todo y todo no se puede porque tampoco me da el tiempo para hacer todo o sea lo voy a hacer todo, pero por ahí no ya, entonces ahora estoy aprovechando esto de los vlogmas para mostrarles a dónde vamos día a día pero tengo planeado ir a Huayua a Taco me gustaría ir más lejos a Perkin, por ejemplo tengo que volver a Santa Ana nosotros vivimos en Santa Ana dos años quiero volver, quiero mostrarles cómo es Santa Ana y más lugares también con el tema del fútbol recorrí un montón de lugares y de canchas y nada, pero eso ya pasó y me arrepiento de no haberlo documentado porque quizás hay lugares donde no voy a volver y y bueno, pero de a poquito voy a ir llenando de vuelta el el álbum de de Estadios así que nada, eso les quería contar que yo leo sus comentarios y y los tomo en cuenta pero ténganme paciencia porque no es que todos los días puedo ir a un lugar distinto ahora les estoy mostrando los centros comerciales porque es lo que tengo más cerca de casa y cómo está mi mamá y todo eso a dónde estamos yendo a pasear todos los días por la tarde porque mi esposo también trabaja entonces no es que me puedo ir todos los días a lugares más lejanos así que pronto vamos a ir a Guayuga eso sí es así se los aseguro si puedo el mismo día paso por a taco si no vamos otro día a taco y quiero ir a mostrarles cómo está Metro Centro San Salvador y qué más dónde más quería ir no, no, no me acuerdo hoy a la tarde voy a llevar a Tizzy a Cascadas porque desde ayer que me está que me hace chú 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 del del día que fuimos a conocer a Santa Plaza Marliot quiere volver al chú chú él me dice al chú chú al totó que para él es del auto y a las pelotas porque también estuvo jugando con mi mamá ese jueguito que le tiraba pelotas a la boca de un no me acuerdo que era un dinosaurio un cocodrilo no me acuerdo así que se me ocurrió llevarlo a la Gran Vía que vi que está el trencito que te lleva a recorrer la Gran Vía si cuando vamos ahí está cerrado el plan B es ir a Multi a llevarlo a un lugar que se llama Choco Cheese que también tiene jueguitos para chicos pero no tiene ese tipo de tren me hablaron de un lugar para llevar a Tizzy que es de Teen Marine creo ahí también lo quiero llevar no sé si me dejan grabar ahí adentro pero vamos a ver si la semana que viene podemos ir ahí o después de Navidad yo les agradecería un montón montón en serio de corazón si siempre que ven videos míos le pueden dar me gusta o lo pueden compartir con alguien que conozcan que creen que les puede gustar el contenido porque eso me ayudaría un montón a hacer crecer el canal cuanto más crezcas más tiempo le puedo dedicar entonces eso sería ideal como les dije quiero irme más lejos de San Salvador pero para eso ya tengo que planificar viajes que duren un día ver dónde quedarme a dormir y cosas así entonces para eso necesito que crezca un poquito más el canal sobre todo porque está Tizzy y no me quiero ir sola sin él lo quiero llevar entonces hay que ya planificarlo con más con más dinero y con más tiempo entonces eso si me ayudan compartiendo el canal dándole me gusta comentando y todo vamos a lograr más rápido poder llegar a esa meta para conocer más lugares o para mostrarles más lugares porque por ahí muchos de ustedes ya los conocen o como también vi en los comentarios muchos de ustedes se fueron del Salvador hace muchos años y quieren ver cómo está ahora así que nada eso compartan y like y miren me he reído tanto con el video de las pupusas es que si no me acordé de que tenía que hacer la salsa y se me ocurrió usar la salsa de la pasta yo les voy a decir una cosa ya sé que es un pecado usar la salsa de la pasta pero cuando le agregué agua y la probó mi amigo salvadoreño dijo que estaba igual a las salsas quedan en muchos lugares donde venden las pupusas así que yo les digo estén atentos quizá hay lugares que les están diciendo que les dan salsa casera y es esa salsa pero bueno estamos desmintiendo pupuserías del Salvador pero más allá de eso estaban ricas se podían comer bastante bien todavía me quedo más tengo más tengo como para hacer 20 pupusas más vamos a ver cuando las hago miren como tengo la sala tuve que cambiar la mesa de lugar ¿por qué? porque cuando quiero usar la computadora en esta pared no hay más enchufes tengo un amigo que va a venir en unos días y voy a ver si me puede poner acá algún enchufe aparte del que les comenté que quería poner en el pasillo porque sí ahora cada vez que quiero usar la computadora me tengo que sentar acá porque no tengo extensión me olvido de comprar extensiones miren el reguero que hay por dios voy a tener que limpiar antes de irme a trabajar un poquito Tizi, ¿a dónde vamos? a tu ¿a dónde? a tu ¿y a dónde más? a tu ¿y qué más? a tu a tu Tizi, ¿está cerrado el lugar del tren? no está cerrado ¿qué hacemos? no, Tizi, quédate tranquilo que algún tren vamos a conseguir para llevarte vos no te preocupes a tu algún tren vamos a conseguir no claro bueno Tizi, al final tenía razón mamá no hay tren no y en la Gran Vía no hay tren este año no lo trajeron no sabemos por qué ¿qué hacemos papá? un toto no, vamos a llevar un toto algo le vamos a inventar para que pase hoy el día que lo vacunaron mamá, mamá bueno vamos al chaco cheese al chaco cheese al chaco cheese sí, vamos a jugar ahí que ahí hay totó vamos a jugar a ese que vamos acá enfrente y hay totó ¿te acordás? le hay pelotas también dale chaco 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 mira ponen en cintura de seguridad mirá que es mi noticia mirá, se mueven los animales cuando vos tocas, mirá yo soy una gira yo soy un animal yo soy un animal me la mienta 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 vamos a tirarlo ¡Esa! ¡Dale, dale! ¡Ale, ale, ale! Si recién hiciste gol, dale, a ver ¡Esa! ¡Muy bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, que lo tomo sin tiempo! ¡Otra más, tomá! ¡Otra más, dale! ¡Dale! ¡Otra más! ¡Esa! ¡Una más queda! ¡Ve! Bueno, yo les voy a contar acá En multiplaza pusieron esta Villa navideña Pero tiene tobogán Y tiene esta Tiene Para pasear acá en En monopatí Pero Tizzy es muy chiquito para esto La verdad que está hermoso, está precioso Pero Para nenes chiquitos como Tizzy no sería Solo la actividad de los dinosaurios Que es del multi siempre Y no tiene que ver con la navidad Ven, porque acá tienen que subir los nenes Solitos todo esto Y para tirarse por el tobogán Baja상이 Esotipo ¡Vaу! Avergara Tizzy no está Va bien Más información www.mai.com Bueno, pero acá no puede ir porque son para nene más grandes. Yo estaba viendo el tobogán y no va a poder. ¡Pi, pi, pi! ¡Pi, pi, pi! ¡Tiene botones acá, mirá! ¡Ah! ¡Tiene un juego! ¡Mirá! ¡Dale, dispará con el botón de acá, Tisi! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! Vamos a probar esto, a ver. ¡Ah! ¡Está bueno! Yo te doy. Yo te doy. ¿Vos lo vas a comer? Así no podés, Tisi. ¡Ah! 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 La promociones de los bancos no me. Sí, las promociones de los bancos que nunca están, ¡no te las dicen ellos! Si no preguntás, nunca te enterás que hay promoción. Eso lo hacen de mala leche. Y sí, pues a los comercios no les sirve que vos pagés con la tarjeta del banco. Quieren el piston efectivo. Y en argentina le dan bola, eso, te publicitan. Tenés descuento, te mandan... Es que en Argentina te lo publicitan porque necesitan que gastes, como sea que gastes. Acá como es más estable, prefieren que gastes menos, pero que pagues en efectivo. ¿Qué pasó? ¿Te gustó eso a ti? ¿Te gustó? Se la vamos a pedir a Santa. ¿Esta? ¿Se la pedimos a Santa? ¿Esta? Bueno, esta le vamos a pedir, ¿sí? Sí, a Santa le pedimos. ¡Suscríbete al canal!